Los invitamos para que de una buena vez todos mis amigos automovilistas, amigos taxistas, amigos que circulan por toda la ciudad de Saltillo, de una buena vez se hagan de su calca. Mire, por ejemplo, ya están llegando más automovilistas, así como ellos. Usted también es la nueva calca 2014 que viene foliada porque también ya llegan las promociones, las promociones a través del canal de casa RCG Canal 7 y también a través de la radio. El 103.3 FM, la estación del Gallito y el 106.5 FM digital. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.